El IBEX 35 cotiza a media sesión con subidas de más del 1% y supera los 8.500 puntos. El índice intentará así cerrar con una subida de más del punto porcentual, algo que no ha conseguido desde el pasado 9 de agosto. Esta vez encuentra apoyo en Inditex, que se dispara más de un 2% con la recomendación de compra de HSBC, que ha elevado el precio objetivo desde los 28 hasta los 40 euros. Además, destacan los alzas de Santander y de BBVA, en un día de subidas generalizadas entre los bancos europeos. Así, los índices del viejo continente cotizan con subidas y evitan las pérdidas de las últimas sesiones, aunque se quedan rezagados frente al IBEX 35, en un día en el que la principal referencia venía desde el punto de vista macro con la batería de datos PMI de la consultora Market, que reflejan que la actividad económica de la zona euro crece en agosto a su mayor nivel en 7 meses, sin rastro por ahora del efecto Brexit. Eso sí, una señal de advertencia y es que el sector servicios de la economía alemana reduce su crecimiento hasta mínimos de 15 meses. Técnicamente aún no hay señal de compra entre los principales índices de las bolsas europeas, a pesar de las continuas subidas y bajadas de las últimas sesiones, siempre de menor cuantía, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, que señala que estas bolsas todavía están en un rango lateral bajista. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.